¿Qué es la iniciativa? Es muy importante intentar poner en ideas, poner en presentaciones un poco todo lo que está circulando por la web y sobre todo de una manera un poco específica, verticalizando, ¿qué está ocurriendo? Blogosfera sanitaria. A mí me ha gustado mucho como concepto y luego yo creo que la calidad de los ponentes y el contenido ha sido interesantísimo y se ha suscitado un debate, se ha seguido muchísimo. A mí me parece una iniciativa muy sana y espero que se repita todos los años. El aspecto que tú comentabas específicamente en tu intervención, el tema audiovisual, la telemedicina, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Yo creo que en España se está haciendo un avance fabuloso. Yo creo que falta un poco que se dejen de conocer a las personas proyecto y se empiece a conocer a las organizaciones proyecto. Ahora mismo todavía se conoce a todos los especialistas de cada región que hace algo en telemedicina. Al final lo que nosotros proponemos es una manera de mejorar, de optimizar los procesos, a aquellas organizaciones que dan servicios médicos a través de servicios de videocolaboración integrados en los procesos que ya existen. No estamos queriendo quitar al médico o sustituir al médico, pero hay muchas veces que el canal más óptimo sería el canal internet porque lo que necesita simplemente es ver a esa persona, escuchar, compartir, establecer un vínculo humano, cambiar información. Y entonces eso es lo que estamos proponiendo, una alternativa muy eficiente. ¿Es como una tendencia? Porque la telemedicina se lleva hablando de telemedicina mucho tiempo. Telemedicina se lleva haciendo todo a la vida, desde que se inventaron los sistemas de videoconferencia y el teléfono. Al final, pues bueno, obviamente es una tendencia. Lo que pasa es que ahora mismo, en el momento de crisis que estamos viviendo, pues esa tendencia se acentúa muchísimo porque ya no es un voy a ver si innovo. No, es que necesito innovar. Necesito ver cómo puedo tener la misma calidad sin, lo importante, sin disminuir la calidad de la asistencia. O sea, todo lo que se hace en telemedicina tiene que estar enfocado a, de una manera más óptima, con cosas que ya existen, cómo puedo tener la misma calidad asistencial para esos pacientes. Y lo estamos consiguiendo. Tecnología española, empresas españolas, hospitales españoles, estamos dando, creo que, muy buenos ejemplos a toda la comunidad sanitaria internacional, si se me permite decir. La vida ya están implantada en otros países y hay iniciativas parecidas. No, nosotros estamos viendo que los sistemas como los nuestros, que son muchísimo más avanzados en las posibilidades de integración, de interacción, al final supone un cambio muy importante en la manera de hacer las cosas. Que cueste menos o que sea más eficaz para el paciente, en principio no es solo el driver, no es el impulsor, hay muchas otras cosas. En otros países no. Yo estoy en proyectos de teleictus en Dinamarca o en proyectos de teleoncología en Alemania o en Estados Unidos, que ni mucho menos van por delante de España. Y en España, en la historia clínica electrónica, estamos a la cabeza del mundo, ¿no? Del mundo, ¿no? Entonces, en España estamos bastante... nos faltan fondos, nos falta más gente que se dedique, más apoyo seguramente institucional, pero no, no, estamos bastante mejor de lo que la gente pudiera decir. ¿Y qué acogida ha tenido vuestras iniciativas? ¿Qué acogida tiene entre los profesionales? ¿Los veis predispuestos a hacer ese tipo de asistencia? Hay de todo. Ya hablaba yo también del nativo digital, el inmigrante y el autoexiliado. Hay de todo, pero yo creo que ya se está rindiendo todo el mundo a la evidencia. ¿Dónde se puede utilizar? ¿Dónde no se disminuye la calidad de asistencia? ¿Y dónde se optimiza el proceso? Todo el mundo está dispuesto, o mucho, la mayoría de los profesionales, no es verdad que los médicos son un usuario rebelde, ni mucho menos. Lo que no le puedes meter es hacer probatinas. Está curando. Tiene que ser algo muy sencillo, tiene que estar muy sencillito, pero ya está. Y entonces, en general, yo diría que el 80-85% de los profesionales, en principio no tienen una actitud negativa. La consumerización ha ayudado muchísimo, porque lo están usando en sus vidas. ¿Qué aplicación tiene? No te sabría hablar de datos exactos. No los tengo yo. Aunque los tuviera, no te los daría, porque a saber quién los ha manipulado. Porque cuando implantas un sistema de esos, medir el uso, sobre todo en muchos sistemas que se basan en licencias de uso concurrente, no lo sé. Yo sé lo que nosotros hacemos, y eso explica un poco lo que nosotros hacemos, y en dónde estamos. Y realmente vemos que a nivel internacional, pues hay un montón de hospitales, grandes hospitales y instituciones, que le están prestando muchísima atención. Gracias. A vosotros. Gracias.